Que tanta desconfianza Que tal que yo mañana me aleje de ti Es cierto que te hablan cosas malas de mi Pero lo hacen solo para vernos sufrir No les hagamos caso y vivamos felices Porque esos son los cuentos que te vienen a decir Ay, son unos chismosos, mantenidos y envidiosos Sin oficios que solo quieren acabar con nuestro amor Pero sé que algún día ellos se van a cansar Porque tú y yo nos amamos Pasa la otra vida, juntos vamos a llegar Ay, ¿qué dijeron? Que nos van a separar Las pruebas, eso, nunca Es cierto que te hablan cosas malas de mi Pero lo hacen solo para vernos sufrir No les hagamos caso y vivamos felices Porque esos son los cuentos que te vienen a decir Ay, son unos chismosos, mantenidos y envidiosos Sin oficios que solo quieren acabar con nuestro amor Pero sé que algún día ellos se van a cansar Porque tú y yo nos van a cansar Porque tú y yo nos amamos Hasta la otra vida, juntos vamos a llegar Ay, son unos chismosos, mantenidos y envidiosos Sin oficios que solo quieren acabar con nuestro amor Pero sé que algún día ellos se van a cansar Porque tú y yo nos amamos Hasta la otra vida, juntos vamos a llegar